¿Cuál es el nombre? Miguel. Mando y Miguel. Oigan, ¿qué espera la gente o qué puede esperar la gente en este show especial en este club que la verdad está muy impresionante? La verdad, les traemos un show bien perrón a toda la raza que nos apoya por medio de YouTube, todas las redes sociales, la raza de Facebook, que nos siga, que nos siga siguiendo. Aquí les traemos un show bien perrón este día, el viernes 22 de julio en el Nokia, Club Nokia, sus amigos, los dos primos, todo el Movimiento Alterado. ¿Cuáles son los artistas del Movimiento Alterado que más admiran? ¿Y con cuáles les gustaría hacer un reto a lo mejor que puede este próximo viernes? El compa Rogelio, los buchones, comandé, toda la raza, la clica, la fuerza de Tijuana, el compa Gabriel, a toda la raza que nos apoya Machín, toda la raza, todos los colegas del Movimiento Alterado Salvaso y con todo nos gustaría internar, ¿cómo no? Bien, y ahora ustedes contesten, ahora díganme que las muchachas, las muchachas es una parte importante del público, que les prometen, que les ofrecen, que van a, ¿qué pueden esperar de ustedes? Que va a ser público de todas las ciudades. Claro que sí, este, a todas las muchachonas, para que se vengan a tirar party con nosotros este 22 de julio en el Nokia Theater, ya saben, este, vamos a andar con muchas cancioncitas, el nuevo promo se llama Ahí van las Pledes, para que lo tengan en el mente ya va a salir el nuevo video oficial, Ahí van las Pledes es el tema, yo creo, para las muchachonas, para el party. Y al último, preséntense y hagan un saludo en general de parte de ustedes para todo el público de internet. Quiero le placer, somos amigos, los dos primos, y queremos enviarnos un saludo para toda la raza, que nos apoya por medio de Facebook, YouTube, todas las redes sociales del internet, a todas las páginas, ahí le va su saludazo, son amigos los dos primos, al millonazo, cierro. Gracias.